TELDEN TELDEN Una bliss, bliss The fire burning Now you're a Ken Weldon Rastaman in a the area Blackkiller LAR NANAMERS Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido sin tornizar reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas Kenke Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido sin tornizar reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas Kenke Doble pasos a brosura con demo pasada bien Danza es música, cultura pa' que lo bailes mujer Movimiento de cintura lo que yo ya quiero ver Y que bailen las gales no miter den Enrollando fumo el humo y el calor de tu cadera Me consumó nena linda porque fuiste la primera En sentir a que los dedos como lluvia primavera Blackkiller Flesin te saco esta plena Esta es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido sin tornizar reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas Kenke Esta es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido sin tornizar reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas Kenke Tric, tri, 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 STRI 같아 Supele al volumen que llegaron los rastamán Tric, 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 tric DJ natural en la selecta Tric, 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 tric Supele al volumen que llegaron los rastamán Tric, 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 tric Barbero Fallo se ve en Black Killa Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas gengae Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas gengae Ya siéntete chilin y quítate el estrés Baila duro fuerte y no descanses Que si quieres yo te canto mi danza al reggae Mueve la cadera, recuma los pies Síguelo moviendo si lo mueves como es Tu adrenalina yo quiero que me la des Deja el drama que ya no es taquillera Es una asesina con la cadera Comienza a bailar y parece que nunca parará Ey yo, yo no me quito nunca Nadie no se parará Rápida, yo te pongo lenta la cámara Enriquece haciendo música Abracababra Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas gengae Esa es la melodía que te quita el estrés Si estás aburrido, sintoniza reggae Porque lo que yo traigo es para que disfrutes Si te sientas como en casa cuando fumas gengae Ey yo, LARP Original Black Killer Blessing Dance Style Vibration Positiva Vibration El mismo Black Killer del Ghetto RGC Music Corporation Narroba Dobs Rasta Manina The Area Yo Love Yo Protect Yo Blessing LARP Kaboom I Can Yo Mi Tordana Yo Mi Tordana Yo Mi Tordana Yo Mi Tordana